Buenas tardes, gracias a todos los que se han reunido aquí hoy y a todos los que nos seguirán a posteriori, aunque sea de forma diferida. Lo agradezco mucho y espero que sea una reunión muy enriquecedora para todos, porque yo creo que de eso se trata. Al final es muy complicado, en la vida siempre hablamos, hay dos días incompletos en el que nacemos y en el que nos morimos, y se habla mucho del día en el que nacemos, pero no del día en el que nos morimos. Y en algún momento toca hablar, como dice Cristina, realmente en algún momento nos llega a todos, pero es un tema un tanto tabú y que hace que muchas veces se viva en soledad y con más tristeza de la que tocaría. A la hora de programar esta reunión en la Comisión Fe y Cultura nos planteamos la vida realmente en soledad, la vida con sufrimiento y el momento de la muerte, que es esta reunión. Y nos planteamos diferentes formas de afrontarlo y desde diferentes puntos de vista. A la hora de pensar en quién nos podía ayudar en la reunión y quién nos podía aportar muchos de sus conocimientos, pues pensamos por una parte en las hermanas del Cotolengo, que la verdad es que yo he tenido mucho contacto con ellas, yo las conocí cuando tenía 18 años, un tiempo atrás, y a mí ya las conocí de forma casual en una excursión y sí que me impactó mucho la forma en la que vivían y cómo confiaban de tal forma en en la Providencia, siempre más allá de las necesidades materiales. Mucho tiempo más tarde, cuando ya estaba formada, volvía a verlas y me siguió entusiasmando aún más la forma en la que ellas vivían la vida y cómo afrontaban la muerte, la naturalidad con la que la afrontaban. Eso siempre me llamó muchísimo la atención y yo he aprendido mucho de ellas. Entonces, luego también pensamos que era bueno ver cómo se afrontaba la muerte desde otros puntos de vista, también de una forma laica, también que creemos que es muy importante ver cómo se puede afrontar y que nos ayude desde ese punto de vista psicológico y de ahí que contactamos con, supimos del Centro Ómino, ¿verdad? Y de ahí que al final de una forma u otra acabó llegando a nuestra reunión Cristina, que también nos va a hablar de cómo colaborar vosotros en los cuidados paliativos. Para empezar, vamos a empezar con la hermana del Cotolingo que nos va a ayudar. Ella ha estado en el Cotolingo de Alicante, que es donde yo la conozco hasta hace un mes, ¿verdad, hermana? Y desde hace un mes es la responsable del economato y está en Valencia, que es la casa central, ¿no? En Barcelona, quiero decir, perdón, en Barcelona, o sea, se me ha ido, hermana. En Barcelona, que es la casa central. Lo primero, hermana, es explíquenos bien, así de forma un poco sintetizada, ¿cómo nace el Cotolingo realmente? ¿En base a qué necesidad? El Cotolingo nace en 1932, justamente fue el padre Alere, que nació su vida a Carnaván, pues porque visitaba a los enfermos de aquí, de esta ciudad, de Barcelona, se le dio cuenta que en los hospitales, cuando daban el alta, el enfermo ya no tenía cura, si el enfermo no tenía familia, no tenía posibilidades, se iba directamente a la calle. Eso le impresionó mucho. Fue a... vi, cuando se hablaba de que San José había dicho que el Cotolingo está naciendo allá, y dijo, no, que quiero para España. Entonces, con unos amigos y con unos amigos, yo, porque él se murió, que su vez le acabó, siempre levantaba un Cotolingo, pues empezó por el Cotolingo, por esa necesidad que tenía, ¿no? Toda la gente que nosotros tenemos son enfermos, que son graves, que no significa terminales, pero sí graves, que son muy pobres, que no tienen posibilidad de ir a buscar. Lo que nos caracteriza, como tú has dicho antes, a veces es que vivimos de la provincia, no tenemos subvenciones, vivimos de personarnosla y no nos falta de nada. Somos una familia grande. Eso doy fe, doy fe de que somos una familia, hermana. Y cuando realmente en este caso, ustedes acompañan a las personas que conviven con ustedes hasta que fallecen, ¿no? Y yo quería, si nos pudiera, pudiera compartir con nosotros qué papel piensan que tienen ustedes en el acompañamiento cuando ya ven que la vida termina. Que Cotolingo está, hermana, una cosa que yo sé que ustedes intentan que no sea muy medicalizado, ¿no? O sea, intentan que sea en casa. Eso siempre, ¿no? Es verdad que lo viven en familia. O sea, por eso siempre a mí me impresiona mucho y me admira mucho, ¿eh? Yo pienso que no es el final de la vida, como tú estás diciendo, sino que es una etapa de nuestra vida, ¿no? No es que ya nos olvidamos y punto, ¿no? Aquí se acaba y ya está, es el final. Yo siempre lo he pensado y lo vemos todas como una etapa, otra etapa en esta vida. Yo pondría cuatro partes en esa etapa. Una que les decías, la de acompañamiento, ¿vale? Acompañarles que la persona no se sienta sola en el mismo momento, que siempre estemos cerca. Eso no la dejamos para nada, ¿no? La segunda es escuchar, la escucha. Escucharse en todo lo que tenga que decir, ¿no? Que sobre todo lo que sienta y echar bien de menos, los que desearía, las estestas, las alegrías, lo que sienten en ese momento. Otra cosa muy importante para mí es la ternura. ¿El qué? La ternura. La ternura. Sí sé que no son conocimientos muy elevados, pero para mí es muy importante. Una punto de manos, una mirada, una sonrisa, eso es muy importante para la persona que más está cambiando de etapa, ¿no? Pienso que es una planta y también muy importante esto, es la relación. Bueno, por educar con ella o por ella, ¿no? Yo aquí, en nuestras casas, hay como dos grupos, ¿no? Dos que son, dos reglas. Las personas con las que esto lo pueden compartirlo con ellas, pueden estar dando gracias, pidiendo perdón, todo lo que ya sabía en ese momento lo que les pasaba. Puedes hacerlo con ellas. Son personas que son capaces, que bueno, y otras personas que por su discapacidad o por la evolución de su enfermedad no pueden. Entonces somos nosotras que hacemos lo mismo. Acompañamos, nos gritamos, la ternura de todo dentro de nuestra misión, ¿no? No las dejamos solas en ninguno de los dos casos. Unas veces compartido y otras veces lo hacemos nosotros en su madre. Sabiendo que, a veces, decimos, no, 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 no puede hablar, pero en el silencio, en la mirada, en el silencio de la mirada, en el silencio de la mirada. O sea, ahí están ellas, ahí les acompañamos. Ahí queremos estar. Y cuando ven que se va acercando el final, que realmente ya está en una situación de cuidados paliativos, ¿cómo se lo dicen al paciente? ¿Cómo os lo afrontan? Bueno, yo tengo el caso, como sabes, desde hace dos años, que murió una enferma, que no nos ganas de vivir, súper impresionantes, ¿no? Ella no llevaba la gloria para nada, ¿no? Y... Y... Fue bonito en aquel momento para nosotros. Para ella, porque ella tenía tantas ganas de vivir. La preguntaría. Hablábamos mucho, hacíamos todas las cosas que he comentado, ¿no? Escuchar, sobre todo escuchar. Escuchar la ternura es muy importante también. Y la de escuchar también. Ella preguntaba. ¿Que me quedan meses? No, no, no. Un poquito menos. Semana. No, no, no. Los días, los hijos, que quedan días. Entonces, pues ese fue el momento, pues para poderse despedir de sus compañeras, de toda la familia. Un momento compartir. Que nos dejó a todos un buen sabor de boca y... Y entonces se trata de no contar nada. Vecírselo, ¿no? Las que tienen posibilidad, decirse algo y acompañarlas. Y revisar todo lo que... Las cuatro cosas que he dicho, la repito, ¿eh? acompañar rezar la ternura y escuchar todo lo que tienen que decir en ese momento es muy importante porque si ella se siente capaz ¿y de alguna forma se puede vivir de una forma natural el proceso de, ¿cómo lo pueden naturalizar al máximo? yo no ¿qué cosa que era de todo me pasó la ¿sí? que quede claro que me la sé en acción de rezar yo cuando leía esa pregunta digo es que la muerte me resulta un poco azura de comida azura es innatural la muerte es innatural ya os he dicho que es una etapa más es una cosa que tengamos que sacar de es una cosa más es verdad que la muerte se está ocultando mucho bueno yo aquí que paro los cosas hay unas muertes que son antinaturales del todo pues mira toda la gente que está muriendo ahora por una guerra absurda incumplencible son muertes injustas son injustas las personas de los abortos son injustas y son injustas la eutanasia para mí esas muertes lo pendiente de esas muertes que son antinaturales eso sí que es antinatural las demás muertes son naturales si hay que apuntar más así con un proceso me atrapa más como he dicho antes la vida es eso que es me parece a lo que me refería hermana con lo de naturalizarlo es que una cosa que he admirado mucho en ustedes creo que es muy difícil a veces cuando que lo hablamos en la anterior reunión muchas veces saber en qué momento hay que parar los cuidados unos cuidados unos cuidados intensivos o quizás más agresivos y a veces es complicado desde mi punto de vista el entender que a veces hay que parar el tratamiento y acompañar o sea para mí ese momento es en el que yo en el cotolengo veo que lo viven con mucha naturalidad y que de hecho siempre intentan que las que las que las que las pacientes o que las niñas que se que fallezcan en la casa y eso y eso a mí me ha admirado mucho como lo hacen me resulta más fácil con ustedes que en el hospital es que es muy difícil en un hospital porque es más difícil y todo eso que he dicho antes aquí pues esta chica que dijo que luego se falleció hace dos años pues todas las compañeras que iban a ver que iban a estar con ella les hablábamos nos veíamos y luego ya mi mamita ¿no? pero lo mejor es naturalizar el proceso bueno en cualquier momento que suficienzo es mayor que pues ya te piensas no hacer nada sobre extraordinario que tampoco estaríamos aquí sería también un poco más eso tampoco creemos en las medidas super extraordinarias ¿no? pero sí naturalizar y acompañar hasta el final con esa naturalidad y que la persona pueda sentirse acompañada también y yo creo que hermana yo sé que las personas que viven con ustedes son pobres no tienen familia pero en ningún momento el ser católico es un requisito para la convivencia con ustedes entonces creo que que puede ser difícil para una persona que no tenga las mismas creencias que ustedes vivir este proceso y que bueno convivir en este proceso y eso ¿cómo lo consiguen? en el cáncer la verdad es que todas eran españolas bueno había latinas pero aquí en este cotonego donde estoy ahora hay chinos musulmanes todas las razas había así por haber ahí niños preciosos musulmanes una niña china ¿cómo lo hacemos? pues igual que antes yo pienso que las etapas son las mismas las etapas son las mismas acompañar escuchar todo lo que te tengan hay que decir ¿a qué persona se están teniendo en el mundo? la ternura no tiene religión no tiene corazón no tiene nada o sea no hace donde van los brazos porque será una hecho no hace falta que sea creyente ¿no? y la oración pues rezar con él con el Dios que en el creen es el mismo que más es el mismo Dios no tenemos ahí no tenemos problemas pensamos pero lo mismo es preguntad vosotros lo que queráis pero hermana que ahora vienen las que no tenemos alguien le quiere preguntar porque las hermanas normalmente tienen una vida muy ocupada y la verdad es que les querría perdón si me permites hermana un placer conocerla yo soy Cristina González Belmar soy psicóloga y la verdad que estoy encantada con la entrevista porque al final yo voy a hacer una pequeña presentación de cómo acompañar en la última etapa de la vida y me encanta porque teniendo perspectivas completamente diferentes coincidimos en lo esencial que acompañar es escuchar es dejar espacio para poder cerrar sus propios episodios sus propias heridas y poder despedirse de forma fluida sin episodios abiertos entonces el estar ahí el mirar el sonreír a veces hace mucho más que un tratamiento súper invasivo súper duro el poder ayudar a la familia que acompañe a las personas que están en casa también es muy importante y ustedes hacen precisamente la función de esa familia que mucha gente no tiene entonces pregunta como tal la verdad no tengo ninguna pero quería darles las gracias y darle todo mi respeto porque me parece espectacular el público se suma hermana hermana yo he de decir que pocos he visto desgraciadamente mucha gente que ha fallecido en el hospital y yo la sensación de que era un tránsito lo he vivido en el cotolengue o sea no fuera de verdad que yo siempre lo he admirado lo he admirado muchísimo pero mucho ¿eh? o sea ¿la oye? sí bueno no sé si se acuerda de mí venga aquí si quiere venga aquí y que la vea espera hermana ¿cómo estamos? hola bueno bueno con muchas ganas de volver por allí ¿eh? la verdad es que la hermana Claudia ha hecho ahí bueno una defensa aquello ha puesto un castillo fortificado para que el COVID no entrara y la verdad es que ha logrado que todas salieran para adelante con la que ha caído ¿eh? muy bien pues yo creo que has dicho hermana una cosa muy importante y es la naturalidad con el tema de la muerte pero es algo en lo que tenemos que educar a nuestros hijos también yo veo que hay muchas familias en las cuales cuando muere un abuelito o muere cualquiera a los niños se les aparta un poco para que no vivan ese proceso y es un gran error es un gran error separar a los niños de las personas que van a fallecer separar a los niños de las personas enfermas porque es que como es rarito es que nos da cosas es que los niños tienen que estar habituados también a esas cosas mi hija cuando tuve que preparar la primera comunión la verdad es que el tema de busca restaurante busca vestido busca me daba un poquito de rabia entonces se me ocurrió que la mejor manera de prepararla de prepararla a los cuatro era llevándolos por el cotolengo y que aprendieran a darle de comer a las personas que había allí y entonces desde chiquitines iban y hicieron amistad con varias de las pacientes de allí y ya les gustaba cada uno iba a darle su ratito la comida tenían sus charlas y fue muy muy educativo de hecho una de mis hijas me decía que en la residencia donde estudiaba había un chaval con síndrome de Aspergen que lo tenían un poquito apartado pero que ella como había tratado con las autistas del cotolengo pues que ya no le daba apuro tratar con este chico tenía otra naturalidad con él y en el tema de la muerte pasa igual si nosotros no acostumbramos a nuestros hijos a que se acerquen al lecho de muerte del abuelito o que se empinen y le den un besito cuando ha fallecido que estén presentes que lo vivan como un momento más que además puede ser muy enriquecedor extremadamente enriquecedor porque si esos momentos se viven con intensidad y en profundidad pues son momentos que conectan mucho con Dios entonces rompo una bata por lo que has dicho que creo que está muy bien y te apoyo todo lo que has dicho la ternura fundamental pero esa naturalidad ese acostumbrarnos creo que es que es muy importante y que además hay que trabajarlo no solo cuando llega el momento sino desde chiquitines hacerlos que sepan convivir con la muerte que está presente igual que la enfermedad en lo que es nuestra vida bueno un saludito me ha hecho mucha ilusión verte gracias gracias ¿Alguien más? ¿Alguien más quería hacerle alguna pregunta a la hermana? venga 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 espera hermana aquí mismo no, no, no no te puedo hacerle aquí mismo hermana buenas noches su experiencia de acompañar a la enfermedad a los enfermos le está ayudando a preparar su propia muerte ole que buena pregunta sí, sí, sí totalmente porque lo que he dicho de que la muerte como es una cosa natural es verdad no es una cosa una etapa un final ¿no? es el principio de entonces sí que me está ayudando y mucho porque ahora cuando María José decía que enseñara a los hijos yo desde el cotorengo lo he visto siempre desde el principio que las enfermas cuando fallece una de sus compañeras van le dan el beso y le dan pues todas que vengan a la misa y 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 que era este y no eso después de tantos años que te mete dentro ¿no? yo murió mi mamá hace unos años hace unos años y yo en el cotorengo tuvieron que ir a los hijos antes y no de no de Madrid ¿y cómo fueron las compañeras al estar con ella? mis hermanitos por ejemplo que esto no lo tenían muy claro se quedaron desbordados ¿no? les impresionó esa compañía pero porque a las chicas a las chicas no las enfermas les ha descontado y dicen esto es una cosa natural no hay nada más y claro que uno se tiene que ir metiendo a ella en ese papel ya te lo haces meter ahí es muy fácil subirlas a ella entonces gracias hermana por compartir eso nada ¿alguien más queréis hacer alguna pregunta? ¿quiere hacer alguna pregunta? porque este es el momento porque la hermana tiene que ir a hacer un gran trabajo de no hermana que yo la dejo la libero para trabajar que ya sé que tiene mucho que hacer pero eso que si alguno más quiere hacer alguna a Irginés yo quería preguntarle a la hermana no sé si le conocerá hermana él es Irginés él es el sacerdote está en la parroquia de Virgen del Remedio hermana y es el responsable de la comisión el culpable solo quería preguntarle ¿no hay casos difíciles? ¿todos son tan llevaderos tan incluso agradables? ¿no hay casos difíciles? ¿no hay personas que se resisten y que luchan bueno luchar para no morir creo que lo hacemos todos no sé si cuando te llega el anuncio de que la lucha es infructuosa para de luchar no lo sé pero la pregunta es ¿todo es tan llevadero? ¿no hay resistencias? a ver el caso que yo se he contado hace dos años era una persona que le pesaba muchísimo de morirse pero yo creo que todo lo que he dicho si tú acompañas a la persona si la persona no se siente sola y eso no le tapa más no en el final sino en la etapa más esto no hay no todo es tan bonito pintado de rosa como puede parecer ¿no? ya lo pasamos pero los que estamos con ellos ¿qué? ellos ¿ya? como que sueltan ¿no? no es yo creo que cuando sienten que estás cerca cuando ya saben que claro ¿qué pasa con nuestras enfermas? las que yo le dicen de áreas crónicas no sé pero si ella sabe que tú estás de cerca que no las ves que la mayoría las vas a tener sujeción entonces recuerda que se vayan a otra parte ¿no? entonces pues eso yo no he visto ningún caso así súper dramatísima muy elocuente la oración escucha la oración es muy importante también ¿qué? es que la oración es muy importante la oración es muy importante por supuesto eso también claro hermana ¿cómo han suplido los abrazos que no se han podido dar con el COVID? pues mirad nosotros en Alicante que es donde ellos han dado más los años de COVID pues hicimos nuestros golos y cristianos nuestras ovelas todas las fiestas los podéis imaginar así o sea los que viviré pero las hicimos todas 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 se trata de dar alegría enseñar alegría para ellos no hay no hay más el COVID pues pues es verdad que ellos son unas personas muy vulnerables que si lo cogían una lo cogíamos todos ¿no? eso está claro pero bueno no se queda porque hay también de los trabajadores y como tú dices la resistencia de eso lo cual es mal también pero sobre todo se trataba de que sus días no fueran monótonos ¿no? entonces como ya se están son muy bien esteras con este con esta de Valencia pues no daría que hacer monos y cristianos porque nos pasamos todos los monos y cristianos habría que hacer operas nos pasamos a las que nos son las operas pero tengo de echar de creatividad bueno pues muchísimas gracias hermanas lo agradezco porque sé que no está habituada a estas manifestaciones públicas no 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 además es que yo cuando te lo di dije yo no sabía de qué para venir para acá ¿no? porque me da preguntas en general y yo te dije sí en aquel momento sí porque ¿qué pasa allá? pues mira que bien yo no lo tengo que hacer ¿no? existen las nuevas tecnologías bueno hermana mil gracias se lo agradezco un montón ya sé que tendrá ahora que dar las cenas acompañar y demás y se lo agradezco muchísimo hermana le pasaremos el enlace además para que lo pueda ver y que sepa que en el cotolengo de Alicante también la tienen fichada para verlo bueno un abrazo les pasaré a todos un abrazo de parte de todos hermana gracias bueno pues la hermana efectivamente pensó que se iba a escapar porque le cambiaron nosotros en la reunión las programamos por mucha antelación y en el ínterin como corresponde con las hermanas le cambiaron el destino pero la fichamos igualmente afortunadamente tenemos las eso le he dicho que no se puede librar con las nuevas tecnologías bueno y en este ínterin que gracias a la hermana la verdad que ha sido muy complejo porque para las hermanas ellas viven en una situación ellas viven en su familia y es verdad que no están acostumbradas a a bueno pues a hacer manifestaciones públicas quienes dudaba de que lo fuera a hacer les cuesta pero bueno y ahora también pensamos que era bueno afrontar la muerte desde otras perspectivas porque no todo el mundo vive en una casa como es el cotolengo sino que la mayor parte de la población afronta al final de la muerte muchas veces sola y nos planteamos también un abordaje desde el punto de vista pues laico también que creo que es importante y de ahí que contactáramos a veces con una carambola que casi que nos enteráramos también de la existencia del centro ómino que os pidiéramos colaboración y que finalmente ellos nos vieran nos vieran tu nombre Cristina que además estamos muy contentos y que ya tú eres la psicóloga que trabaja en el centro ómino para acompañar en la como cuidados paliativos al final final de la vida en la recta final de la vida pero pacientes de forma normalmente ambulatoria que están en su casa bueno tú explícanos bien el proyecto está empezando y bueno en principio ómino tiene la finalidad de acompañar a las personas que están en tratamientos paliativos y vamos a ir a asistirles a su casa vamos a ir a darle los cuidados tanto médicos enfermeros fisioterapeutas psicólogos psicoterapeutas no solamente para las personas que sufren sino también para las familias y al final se pretende dar un tratamiento completo y general a las necesidades que las personas que están en estas situaciones tan complicadas y difíciles de asimilar pues puedan necesitar para poder cerrar su capítulo de vida como decía la hermana a lo mejor pasamos a otro nivel para que puedan pasarlo lo mejor posible y nosotros queremos estar aquí queremos hacer una función precisamente para para dar ese soporte que aquí en Alicante no está presente del todo hay muy poquitos recursos hay muy poquita gente que se beneficia de este tipo de asistencia y queremos pues poner nuestra pequeña semilla y nuestra pequeña nuestro pequeño grano de arena para facilitar también a estas personas que están en estas circunstancias tan complicadas vamos a hablar de del acompañamiento al final de la vida mi nombre es Cristina González Belmar soy psicóloga sanitaria y coach personal y por circunstancias estoy colaborando con la fundación Ominum cosa que me hace mucha ilusión porque creo que es una gran oportunidad para poder acompañar a estas personas como os he estado explicando antes y al final pues aportar a la sociedad algo que me parece que es realmente importante ¿por qué? porque la vida es un ciclo nacemos crecemos como cuando íbamos al colegio y nos explicaban el ciclo de la vida ¿no? nos reproducimos nos hacemos mayores y morimos y la vida y la muerte al final son las dos caras de una misma moneda nosotros muchas veces en la sociedad no nos damos cuenta de que por las tendencias que se van marcando cada vez tiramos más balones fuera ¿por qué? porque es verdad que es un tramo que puede ser difícil desagradable porque nos encontramos en momentos o en circunstancias que podemos no se oye bien a ver si así se oye mejor ¿no? vale bueno levanto un poquito más la voz ¿me pongo de pie? no, nada bueno no pasa nada yo grito un poquito más a ver si se me oye mejor al fondo como os estaba diciendo en la vida muchas veces por lo rápido que vamos por las tendencias que se nos marcan nos olvidamos de procesar aspectos importantes como este ¿no? y realmente cada vez más damos como más importancia al estético a la diversión y al placer rápido momentáneo y vamos dejando como atrás aquellos aspectos que no nos generan esos tipos de sensaciones o de sentimientos positivos porque cada vez echamos como digo más balones fuera y no gestionamos de forma adecuada emociones que son necesarias para la vida como puede ser la frustración el miedo la desesperación a veces y estas al final tenemos que aprender a lidiarlas porque forman parte de nosotros como especie necesitamos saber cómo reaccionar ante este tipo de emociones y resulta que las emociones al final no hay ni buenas ni malas todas son absolutamente necesarias para que podamos funcionar bien al final dentro de todo el encuadre en el que vivimos tenemos que tener claro que en la vida tenemos que yo tenga en mente ahora mismo dos grandes certezas uno como hemos dicho que nacemos para morir y dos que el cambio forma parte de la vida la vida constantemente nos está haciendo cambiar cosas el teléfono trabajo el ciclo de la vida el ciclo de las familias al final vamos quemando etapas nos encontramos con cambios y cada vez estos van más rápido con lo cual tenemos tanto que gestionar tenemos tan implosión de información que muchas veces nos olvidamos de mirar oye para adentro para decir qué me pasa cómo estoy qué necesidades tengo porque todos tenemos abuelos todos conocemos a gente que puede estar pasando un mal momento que puede atravesar una enfermedad y esos momentos al final son como un choque de realidad que muchas veces no sabemos gestionar pero que al final como decía la hermana forma parte de la vida y ahora tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de las circunstancias de las de los problemas que nos puede traer la vida y convertirlos en retos y convertirlos en retos para poder ser más proactivos tener una mejor actitud y tratar de confrontar la realidad tal y como es para conseguir confrontarla y obtener resultados que sean mejor para todos que nos permitan hacer las circunstancias un poquito más agradable la hermana mencionaba la ternura y me parece que es un factor súper importante para quien que está sufriendo porque una mirada amable nunca va a hacer daño al contrario puede ser un gran elemento de alivio un gran elemento de conexión una gran sensación de empatía y de acompañamiento entonces no quiero hacer una charla donde hay dos cuentes aquí los aspectos de la psicología como entiendo yo el acompañamiento en esta última etapa me gustaría que vosotros en el sentido que consideréis me vayáis parando y participando pero yo quiero lanzaros es una pregunta ¿cómo conceptualizamos la muerte? porque claro para mí me resulta muy importante saber qué es lo que estoy trabajando pues por ejemplo en psicología yo cuando vienen pacientes y me dicen yo es que quiero ser feliz vale todos hemos venido para ser felices pero para ti exactamente ¿qué es la felicidad? es un concepto muy abstracto vamos a saber qué es lo que tenemos que definir qué es lo que tenemos que conseguir y vamos a trabajar a trabajar para conseguirlo ahora cuando nos enfrentamos a la muerte no solamente es que nuestro corazón deje de funcionar que nuestro cuerpo se apague hay muchas más implicaciones ¿qué implicaciones tiene para ustedes para vosotros la muerte? ¿cómo la conseguimos? porque y os dejo ya hablar anteriormente las personas ancianas eran sabias ahora no antes era una parte más de la vida ahora es algo que pretendemos posponer cada vez más y la ciencia nos acompaña y los avances médicos y tecnológicos nos hacen la vida mucho más larga y con mucha mejor calidad ahora no podemos inventarnos una vida de inmortales tenemos que aceptar que esto va a venir y esto que va a venir ¿qué significa para nosotros? ¿qué implicaciones tiene? la muerte ¿qué es? ¿es un tránsito? ¿es el fin? ¿es volver a la tierra? ¿es dolor? ¿es sufrimiento? ¿es despedida? porque llego seis pero ninguna de ellas son sinónimos me refiero son opciones diferentes y las opciones diferentes se gestionan de forma diferente ¿os habéis planteado qué implicaciones tiene el hecho de tener que afrontar este tipo de circunstancia la muerte no solamente personal sino la de los seres queridos porque como decía también la hermana muchas veces es más difícil decir adiós que irse uno mismo ¿no? ¿alguien quiere participar o sigo? sigo ¿sigo? ¿sí? fenomenal pues no no dejo la carrerilla me gustaría compartir con todos vosotros algo que estoy trabajando constantemente que es la filosofía estoica porque me parece que desde la antigüedad se llevan haciendo aportaciones absolutamente maravillosas que son muy importantes y que nos pueden ayudar a gestionar este momento tan complicado como puede ser la muerte de una persona querida o incluso la nuestra y es que los estoicos planteaban lo que se llama el memento morti momento mori perdón ¿lo conocéis? no ¿no? perfecto yo no lo conocía hasta hace poco básicamente lo que plantean es que ser conscientes de que somos finitos es una opción absolutamente maravillosa aunque dura de poder vivir la vida de una forma diferente y os planteo cuatro premisas tener urgencia por vivir querer disfrutar tener sed de vivir el presente y yo que estoy en el área de la psicología en el área del funcionamiento del comportamiento la mente últimamente se habla mucho del mindfulness de la respiración de ok eso está muy bien pero muchas veces lo decimos de boquilla y luego no lo hacemos entonces tener urgencia por vivir es vivir el presente y tratar de buscar aquellas cosas que nos hacen sentir bien que nos hacen tener un sentido que nos hacen beber absorber aprender compartir disfrutar las diferentes cosas que tenemos porque todos por difíciles que sean nuestras circunstancias tenemos cosas por las que dar gracias y está científicamente comprobado que la gratitud y la felicidad están muy unidas somos agradecidos espero que sí pero siempre podemos serlo más entonces invito a que por las noches o por la mañana llevéis un diario de gratitud porque al final eso que va a hacer va a hacer que nos fijemos en las cosas buenas porque muchas veces nos fijamos tanto en las cosas malas que oye pues aparece la ansiedad el estrés y vivimos en una sociedad que no es por la sociedad es porque es nuestra realidad donde los trastornos ansios o depresivos forman parte de nuestro día a día por lo tanto el memento mori tener urgencia de vivir revitalizar relativizar perdón relativizar problemas y preocupaciones porque cuando nos revolcamos como los certitos en en el suelo en el barro al final que podemos pretender obtener pues darle vueltas a la misma historia ¿somos resolutivos? no entonces vamos a tratar de cambiar el chi vamos a tratar de jugar con la actitud jugar con el trabajo en equipo porque el trabajo en equipo somos animales somos seres sociales somos seres gregarios y el apoyarnos unos en los otros hace que la carga se divida y se haga más liviana entonces otro ítem de los que quiero compartir con vosotros es valorar lo que es realmente importante muchas veces perdemos perspectiva y hacemos de un grano de arroz una montaña pues vamos a tratar de valorar con una perspectiva realista pero optimista nuestra propia circunstancia nuestros propios problemas porque así podremos reenfocar y podremos reanalizar y podremos obtener otra información que a lo mejor hemos pasado por alto o que estamos dando por sentado y luego y esto hay una frase de Leano Roosevelt que a mí me gusta mucho y es que el pasado es historia el futuro no está el presente es lo que tenemos y se llama presente porque es un regalo vamos a tratar de disfrutarlo y sacarle el máximo partido para hacer que nuestra vida pues tenga sentido la vida tiene pues sus los americanos llaman bolas curvas aquí nos dan limones que son amargos y hacen vivir sensaciones un poco particulares y tenemos que aprender a lidiar con ellas y bueno desde Ominum trabajamos con cuidados paliativos con personas que están con una enfermedad crónica o con una enfermedad cuyo desendace próximo es la muerte y en esos momentos el mundo se cae abajo y es absolutamente normal hay una psiquiatra me parece que es Elizabeth Kubler-Ross que la conoceréis supongo que trabajó mucho el duelo y es que preguntaba a la hermana si no había ningún caso dramático cuando le he hecho la pregunta pues en las etapas del duelo tenemos que considerar dejar la puerta abierta abierta a la negación que es un mecanismo de defensa pero que puede generar mucha ira y la ira se contempla es importante que la podamos sacar y la podemos gestionar para poder llegar al proceso de aceptación que es la última etapa del proceso del duelo y si no se atraviesa bien o no se llega a la etapa de aceptación podemos tener un problema serio y es generar un duelo no resuelto y este duelo no resuelto que va a generar que vivamos con una carga que pesa mucho y es muy dolorosa de forma constante en el tiempo señores vamos a ser conscientes de nuestra realidad y si tenemos que vivir la ira no tengamos prejuicios porque es natural si tenemos que quejarnos patalear llorar por favor dejad que salgan ese tipo de emociones porque son importantes son importantes para que podamos tramitar para que podamos digerir este tipo de información de momento hasta aquí va bien ¿sí? pues cuando estuve en un psiquiátrico en México aprendí una oración que me llamó mucho la atención y es muy conocida seguro que os suena dice señor concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia que importante plantearse esto todos los días para tener una visión mucho más pragmática para no cargar nuestra mochila de cosas que no dependen de nosotros y para afrontar con todos nuestros recursos aquello que sí que podemos y que podemos hacer con las personas que están en este tipo de situaciones con trastornos crónicos o en situación de tratamiento paliativo pues vamos a hacer que su tiempo aquí con nosotros sea lo mejor posible porque evidentemente habrá que llorar mucho el dolor será difícil de llevar hay muchas circunstancias muy hostiles pero estas personas como todos tenemos necesidades y muchas veces el no querer hacerle sentir mal es como que se le trata de forma especial y eso que hace que se encapsule porque claro como va a hablar de que se siente mal si luego va a generar daño a lo que tiene cerca no entonces la familia o los acompañantes por una parte no quieren molestarle y el otro no quieren molestarle y al final lo único que hace es que ni la familia ni la persona pueda tramitar la persona que está sufriendo la enfermedad pueda tramitar y pueda gestionar su realidad bien y al final todo ese tipo de sensaciones y de emociones van quedando van haciendo pozo y si no asumimos que están ahí y tratamos de llevarlo lo mejor posible van a tener consecuencias y todos pagamos precio por lo que hacemos y por lo que no hacemos vamos a tratar de como decía antes dar lo mejor desde Ominum lo que pretendemos como he dicho anteriormente es acompañar en la última etapa de la vida desde una perspectiva multidisciplinar y ahora se llama holística pero es general en todos los aspectos en todas las dimensiones de las personas y cuáles son las dimensiones que tiene cualquier ser humano pues la física fisiológica la psicológica la social porque el modelo de la OMS de salud corríjame si me equivoco Ana es biopsicosocial si no te pasa nada físicamente pero estás hecho polvo mentalmente no estás sano estás enfermo si no tienes un entorno que te soporta te sostiene y te impulsa tiene una repercusión una influencia en cómo te enfrentas a la vida y en cómo tu cuerpo reacciona con lo cual la social la parte social también es importante y luego hay una que desde mi perspectiva a veces no se tiene tanto en cuenta es la espiritual porque la espiritual todos tenemos este tipo de necesidades ahora no no las sacamos mucho a relucir estamos en un entorno en el que la dimensión espiritual está contemplada y está atendida pero yo veo otro tipo de encuadres entre personas a lo mejor jóvenes que este tipo de aspecto no se tiene en cuenta pero es que no podemos prescindir de él porque tenemos esa parte dicho de otra forma la desde la psicología humanista un psicólogo que se llamaba Abraham Maslow planteó que tenemos necesidades tanto fisiológicas de seguridad de pertenencia de estima y de trascendencia y ahí entra la parte espiritual en el aspecto más científico vamos a decir o más psicológico pero sea como sea el dejar la esperanza la confianza en que las cosas van a salir bien no tiene por qué ser Dios pero puede ser el universo puede ser la naturaleza puede ser el querer ser mejor cada día da igual lo que importa es que se trasciende lo físico que hay una sublimación que hay un salto de nivel no sé cómo decirlo pero al final mueve este tipo de necesidad de trascendencia mueve en montañas y nos puede permitir convertirnos en la mejor persona que podemos ser y entonces al final resulta que nuestra vida tiene sentido y esto de las personas que están al final de su vida resulta especialmente importante ¿por qué? porque a ellos se les acaba ya si no tenemos esta situación igual a mí mañana me pasa algo y adiós y bueno pues ya tendré que ver cómo gestiono mis historias pero como no lo tenemos presente nuestro día a día lo dejamos de lado ahora las personas que se ven con la muerte al lado este es un tema que es importante de tratar importante de gestionar y hay asociaciones que son absolutamente maravillosas tuve la suerte de irme gracias a Ominum que por cierto José Gabriel está aquí que es el es el administrador muchas gracias por venir tuve la suerte de irme a Madrid a la unidad de cuidados paliativos de La Laguna de un hospital de Madrid que se dedica simplemente a los cuidados paliativos y tuve la posibilidad de ir a un seminario que de verdad me conmovió infinitamente me hizo llorar lo más grande pero me abrí un montón de puertas porque resulta que las personas que están enfermas pueden disfrutar pueden pintar pueden cumplir sueños igual que podemos nosotros es verdad que tienen ciertas limitaciones pues por medicamentos porque a lo mejor necesitan algún tipo de práctica o de circunstancia que le atamas a la cama pero aún así se puede dejar que sueñen que sonríen que dejen espacio a circuitos de bienestar que los necesitamos todos entonces no podemos descuidar ninguna de estas áreas de estas áreas perdón y es importante que todos los tengamos en cuenta porque al final a todos nos va a llegar ese momento cuanto mejor trabajado llevemos nuestra historia oye pues a lo mejor podemos tener mejor final y luego y esta es una parte con la que quiero quedarme porque además la ha mencionado muy bien la hermana la escucha que importante es escuchar como se encuentra la persona porque muchas veces oímos pero no escuchamos y la diferencia es útil pero es grande muy grande y si no escuchamos no podemos darnos cuenta de que tipo de necesidades porque muchas veces por pudor no se expresan las necesidades y sin embargo si tú les entre líneas en un discurso puedes llegar a dejar el espacio necesario para que la persona se sienta libre de decir cómo se siente qué es lo que piensa qué es lo que necesita y a través de cubrir las necesidades podemos generar un bienestar que al final marca una gran diferencia en el proceso de finalización de la vida o en el proceso de vivir porque esto lo podemos aplicar todo sabemos lo que necesitamos trabajo con personas y de verdad que no lo sabemos en general no digo que ustedes aquí vosotros no pero de verdad que no somos conscientes de qué es lo que queremos cuáles son nuestros deseos porque vamos tan rápido que no dejamos tiempo a esto pero es que al final estos deseos estas necesidades son las que nos mueven y si no nos escuchamos al final entramos en contradicciones y se genera un montón de conflictos oye no será más fácil darse cuenta de qué es lo que nos pasa qué es lo que necesitamos qué es lo que tenemos dónde queremos ir y cómo podemos hacerlo eso requiere tiempo y requiere darse cuenta de que hay cosas que a uno no le gusta de ir de sí porque es verdad que tenemos muchas carencias que fallamos mucho pero y si le damos la vuelta y jugamos a reconceptualizar a darle un significado diferente al fallo a la vulnerabilidad ¿cuál sería la consecuencia? pues que nos daría mucho menos miedo jugar las cartas al descubierto poder ser mucho más honestos con nosotros mismos ser mucho más felices al fin y al cabo y bueno de momento hasta aquí no sé si tendríais alguna pregunta algún tipo de comentario que hacer estoy a vuestra disposición yo creo que eso le estás comentando de darle la vuelta un poco es ver las ventajas de las desventajas es cambiar la perspectiva y ver lo positivo de lo no tan positivo porque al final como la vida tiene la muerte lo bueno tiene lo malo y la luz tiene la sombra pero si nosotros no gestionamos bien nuestro foco de atención al final estamos vendidos porque lo que antes nos sale es lo que no antes que lo que sí hay que ver por ejemplo que la enfermedad tienes también una oportunidad muy grande de prepararte de darte cuenta de que tu fin se acerca y a la familia también es una oportunidad para para robar para sentirse todos más unidos entonces una cosa que se puede vivir bien claro pero también hay que ser conscientes de que muchas veces lo que estás diciendo que estoy absolutamente de acuerdo nos encontramos con trabas claro porque el sufrimiento de la enfermedad obviamente va a generar que no tengamos buen humor que estemos más enfadados más tristes que no nos relacionemos igual que no gestionemos igual pero como bien dices si además de ver estas cosas que van a pasar porque no nos no nos vale de nada jugar a inventarnos una realidad que no va a ser la que es porque luego lo que hace es enfadarnos más si aceptamos que esto va a pasar a lo mejor podemos dejar espacio para desviar un poquito la mirada y ver que a lo mejor te acerca a personas que tenías cerca próxima pero no disfrutabas igual y hay ejemplos que de verdad por las redes se mueven un montón de paudones por ejemplo o niños jovencitos que tienen cáncer en plan fulminante y los ves y es que afrontan su última etapa de la vida que además es temprana muy temprana con una actitud ¿por qué? porque precisamente han dejado espacio a me agarro a lo bueno y disfruto lo que tengo y cuando acabe acabo se me pone la piel de gallina de verdad es fácil de decir pero la vivencia tiene lo suyo la cuestión es que como no depende de nosotros como decía la oración vamos a jugar nuestras cartas de la mejor forma posible para que luego el ritmo de lo que tenga que venir pues sea lo mejor y no venga como a contramano muchas gracias en principio vamos a empezar por atención domiciliaria ya pero es que digo que claro eso supone también una humanización de la atención que se hace bueno también es humano los centros o los hospitales o todo pero el tema de que esa atención sea domiciliar me parece que es un valor muy alto y que se necesitaría mucho más organismos como vosotros para que porque una gran necesidad de soledad la que existe en mayores y en tal yo por ejemplo tengo una suegra que la visitamos a menudo junto con los demás que tiene 92 años y claro estáis reflejando precisamente o yo percibo a veces las carencias que tenemos los que la acompañamos por no comprender en profundidad toda la gama que está diciendo pero que el hecho de que sea en domicilio me parece una vamos un regalo pues muchísimas gracias de verdad yo yo también quería poner en mano que me parece importante lo que has dicho la cuestión de cuidar el cuidador yo creo que cuando en una familia a las que todo nos ha pasado llega un periodo de estos es es como si pasara un talque por encima de nosotros y deja arrasado la moral de todo el mundo me parece que la idea de cuidar el cuidador es fundamental porque es verdad que esta persona que se va se deja es lógico que pida cariño tú te te exprimes más de lo que puedes pero tú no te recargas te quiero decir la higiene de cuidarse al cuidador me parece fundamental y aplaudo profundamente la atención globalizada porque me parece que nada de lo que se trate de manera sesgada puede llevar a un comporto como tú has dicho que es fundamental la atención psicológica la atención espiritual la atención física por supuesto el tratamiento del dolor absolutamente todo pero ojo ojo y le agradezco muchísimo la visión repito de el tío de la creadora gracias un tema completamente distinto quería saber tu opinión acerca de las conocidas como experiencias cercanas a la muerte si te has tropezado con alguna de ellas con alguna persona que las ha tenido y cuál es tu opinión profesional sobre ellas pues no he tenido la suerte de encontrarme con ninguna experiencia de este estilo me encantaría poderla conocer de primera mano pero al final creo que nuestra realidad es tan subjetiva quiénes somos nosotros para decir que un tipo de vivencia como esta si alguien lo ha vivido y lo ha sentido de esta forma no forma parte de la realidad al final sé que a lo mejor es un poco abierto muy poco definido pero parto de la base de que las objetividades desde mi punto de vista personal son minorías al final creo firmemente en el que las vivencias tal y como las sentimos tal y como las vivimos si son importantes para nosotras en el momento en que yo paso a trabajar a colaborar con esa persona forma parte también de su realidad y por lo tanto también es importante para mí quería plantearte este proceso de aceptación del proceso de la muerte que todos evidentemente tenemos que interiorizar si has encontrado que a veces dentro de la familia con toda la buena intención la propia familia está dificultando esa aceptación porque el enfermo quizá lo tenga asumido pero la familia no, si esto se supera si esto es una maravilla si esto y entonces a veces está el amigo que va allí a dar la lata un rato y el enfermo se puede sincerar más con el amigo quizás que con la familia con toda la buena intención de la familia eso pasa pasa mucho más de lo que nos gustaría que pasase no lo dejan ir es una puntualización importante y yo creo que al final eso forma parte de la escucha porque como decía mi madre cuidar al que cuida es importante y muchas veces el que cuida desde su propio sesgo hace que la vivencia de la persona enferma se coarte de las presiones las buenas intenciones porque tengo una profesora que me ha enseñado mucho que dice que con las mejores intenciones muchas veces conseguimos los peores resultados y esta es una frase que digamos como la digamos al final es una gran realidad igual que un psicólogo muy famoso que se llamaba Aaron Beck decía que con el amor no basta para una relación son factores que debemos cuidar mucho y hay algo que a mi me gustaría dejar claro y es que muchas veces decimos es que la sociedad es que la sociedad es que la sociedad mi punto de vista es la sociedad se mueve y formamos parte de ella pero cada uno tenemos la responsabilidad de asumir nuestras propias riendas y si no nos gusta por donde va asumimos las consecuencias de que seguimos la inercia o apostamos por la honestidad la coherencia y la integridad y vamos por donde pensamos porque ser diferente es difícil porque te genera mucho más problema pero es que al final necesitamos este tipo de toma de conciencia de honestidad que yo creo que al final incluso no solamente en la vida real sino cuando estás en una situación delijada como esta tiene muchas muchas repercusiones muy directas en cómo tratas a las personas en cómo cuidas en cómo te cuidas tú a ti misma y va a decir algo usted que ha levantado esta hermana no, es que quería decir que es muy distinto el que se te muera una persona joven o que se te muera ya mayor es que no tiene nada porque cuando es joven te rebelas un poco porque quiere mucho esa persona va contra la natura y cuando es mayor dicen que bien dando gracias a Dios porque ha llegado a esa edad y en unas condiciones buenas entonces no sé es totalmente distinto ¿verdad? es muy diferente y es absolutamente devastador porque por tendencia natural las personas mayores tienden a morir antes que las jóvenes pero los accidentes pasan y pues las bombas las bombas de Ucrania están matando a niños a jóvenes los accidentes de tráfico suicidios que es una causa de muerte abrumadora los jóvenes cuando se van las familias los sufren muchísimo y hay muchos problemas en la gestión del duelo en ese momento y es importante resolverlo porque en psicología hay un principio que se llama principio de clausura y es que si no cerramos una herida va a volver y a volver y a volver a intentar solucionarse pero si nos renegamos a hacerlo pagamos un precio tan alto porque vivimos anclados en un tiempo que no es y constantemente nos está haciendo presente que no está que no está que no está y eso hace como que la bola cada vez haga más grande es muy duro oye si 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 cuando entra en vosotros estamos ultimando detalles de hecho la persona que tiene usted al lado es el administrador jajaja 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 jose gabriel se los presentó a todos bueno jose gabriel y como ha dicho Cristina soy parte del grupo promotor del centro homicidio entonces con nosotros vamos a empezar ya esta atención domiciliaria de cuidados paliativos aquí en Alicante existe una unidad hospitalaria de cuidados paliativos que está en hospital general que está a cargo del doctor piego que son 25 camas y luego a los pacientes que les dan alta o que no caben lógicamente en la unidad y tienen que seguir en los cuidados paliativos en los domicilios o bien les atienden a través de las unidades de hospitalización domiciliaria o bien a través de la atención primaria esto es un poco lo que hay lamentablemente claro ya los recursos son absolutamente desproporcionados para las necesidades que existen precisamente eso es lo que nosotros intentamos paliar la redundancia es decir bueno pues solucionar pues el desamparo en el que se encuentran muchas familias que tienen esta situación entonces bien yo creo que he explicado un poquito del tema y me gustaría al hilo de lo que estamos en sala soy José Gabriel ¿cómo se está en el centro? vamos a suponer que uno está muy enfermo que ya redondea el hospitalario porque no hay sitio en cuidados paliativos y se encuentra en el centro de ponerse en contacto con nosotros y nosotros ya actualmente mandaremos nosotros funcionamos con una unidad de atención médica y otra de atención psicosocial que trabajan en equipo entonces lo normal es que ante un planteamiento yo tengo un familiar entiendo que no llega a atenderle lo bien que yo quiero que le atienda entonces nosotros mandaríamos un médico el médico haría pues la historia en fin ya empezaríamos con todo la historia clínica y establecería un plan de acción con la familia pues de visitas de tanto de médicos como de enfermería como de psicología y también otro importante el acompañamiento que es el tema del voluntariado nosotros tenemos también voluntarios pues somos una fundación entonces hay gente que puede acompañar es decir hace falta tener un poco de formación lógicamente estamos hablando de personas con unas características y una circunstancia muy concreta pero en fin esa formación la daremos lo estamos dando ya nosotros hemos hecho varios cursos tanto comerciales como online y una vez que ya tengamos personas preparadas para acompañar pues entrarán también dentro de la atención domiciliaria por la parte psicosocial ¿y esta fue lo que es la seguridad social o es privada? bueno en principio nosotros pretendemos hacer un acuerdo un concierto por la seguridad social ya depende más de ellos que de nosotros claro obviamente los médicos los profesionales pues son médicos que tienen que cobrar su salario entonces no les paga la seguridad social no les tendremos que pagar nosotros de la misma manera pero en fin la verdad es que las tarifas que nosotros en principio vamos a poner son tarifas muy o sea nosotros no tenemos que rendir cuentas a ningún capital porque somos una fundación por lo tanto lo que realmente lo que queremos es que se sostenga simplemente la unidad llevo alguna tarjeta por si alguien necesitaría necesitarse fenomenal fenomenal quería decir dos cositas y me cae ya es por al hilo de lo que estamos hablando del acompañamiento porque es muy importante salir muchas veces la palabra ternura y creo que es fundamental pero yo ampliaría esto con dos más es decir que es el consuelo la ternura y la esperanza al paciente pues ese proceso de acompañamiento tiene que ir un poco pues como enmarcado en esas tres esas tres palabras el consuelo la ternura y la esperanza entonces voy a contar una anécdota y ya con esto me cae porque al final si no se queda todo como muy en el aire entonces esto es una anécdota real que ocurrió precisamente en el hospital Laguna que ha estado unos días pues había un paciente que ya entró allí desahuciado ya en la fase terminal de la vida bueno y estaba gratisamente bien pero en fin con el proceso entonces iba a verle pues atenderle por una enfermera ya con el tiempo y al momento en que ya pues lleva en la cabeza ese original ese consuelo de hablar con él atenderle con padecerse padecer con él luego pues la atenderle bien con la amabilidad con cariño la ternura y bien ya hay un momento en que se genera pues una amistad esa amistad de benevolencia entonces en un momento determinado pues la enfermedad se dio cuenta que este hombre ya estaba estaba más para allá que para acá no se lo decía y pues ella tenía claro porque en fin ella le estaba intentando pues que viera al sacerdote porque en fin bueno pues dentro de ese bueno acompañar y estar pendiente del paciente en todas sus dimensiones también la espiritual pues ella tenía este interés de vivir ¿por qué no? antes de que fallezca vea esta época y bueno no sabía cómo entrarle y ya me vio mal y me dijo Manuel por ejemplo usted ha sido viajante sí yo he sido viajante toda mi vida he viajado por España vendiendo frigoríficos y vendiendo enciclopedia que bien que bien y por qué no se prepara usted para el último viaje me dijo la primera y este hombre cambió de cara y le dijo mire yo la última vez que pisé una iglesia fue en el año 36 y fue para quemarla pero tiene usted razón tengo que prepararme para el último viaje y ese esa persona que bueno ya había estado apartado de Dios toda su vida prácticamente pues en ese mismo momento precisamente por ese acompañamiento de consuelo de ternura y de esperanza y de compasión acabó pues y a los pocos ya falleció esto es los cuidados para ti y esto es lo que pretendemos nosotros hacer muy bien muchas gracias yo iba a preguntar que a ti no la ha contestado este señor pero también habla de casos de personas que no aceptan la muerte no afectan a mejor cuidado criativo entonces si no tiene la ayuda como este señor ha comentado ahora ¿qué solución les puede tener? la verdad es que las resistencias a veces ponen las cosas un poco más complicadas pero al final desde mi punto de vista esto es una cuestión muy personal porque la pregunta es para la nota pero desde mi punto de vista creo que hay que dejar una puerta abierta entiendo que no quiera que le ayudemos no quiera que iniciemos este tipo de proceso con usted pero si ya no ya pero el dejar una puerta abierta creo que deja como una especie de hilo de luz que en algún momento no lo cogerán y lo que les lo único que queda lo que les sobra es llegar a terminar sus días de la forma que tengan que ser o cuestionarse que se cuestionen en la soledad y en el sufrimiento y en el dolor y que abra la puerta a hacer las cosas de otra forma y yo creo que esto cuando tienes una resistencia intentar obligarle lo único que va a hacer es que se tire más para atrás entonces decirle entiendo su posición pero si me necesita aquí estoy creo que esa es una opción para ese tipo de casos y habrá muchas personas que fallezcan solas o con unas circunstancias duras pero es que si alguien no quiere como si alguien viene a terapia si una persona viene a terapia y no quiere trabajar y viene porque se lo impone no va a hacer el trabajo pero también podría ser mucho difícil porque si no afecta al cuidado profesional y aquí viene a los religiosos es negativo claro pero si no tiene a nadie que se haga cargo y que se pueda hacer cargo de él a nivel judicial que se como se llama se me ha escapado la palabra en este momento perdón que la tutela la asuma alguien esa persona tiene capacidad de decisión por lo tanto lo que él decida que se va a hacer claro es que para mí el mayor castigo de todas maneras alrededor de la muerte es el aislamiento social de hecho yo creo que con esto de COVID yo he visto muchos duelos patológicos por el aislamiento de los pacientes al final el aislamiento social me parece el peor castigo en el tránsito y de hecho yo creo que eso ha generado siempre lo he dicho muchas secuelas siempre lo he dicho ya no en el paciente que ya falleció sino en su entorno porque al final el duelo es un proceso de la persona que fallece y es un duelo del entorno diferente tipo de duelo pero es un duelo y al final esos duelos no trabajados como te digo yo yo creo que son secuelas que vamos a ver muy a la población pero no solamente los duelos la soledad en general es uno de los grandes problemas de nuestra realidad de día de hoy hay un fenómeno que es lo contrario al suicidio es cuando la persona está en una situación terminada y no se quiere y se resiste a morir y lucha psicológicamente para no morir esto realmente es así es decir puede una persona porque yo lo he visto alguna vez en algún caso recuerdo lo que más me impactó es un caso de un señor que no se quede y los tres hijos diciendo venga papá suéltate ya suéltate ya y vete porque estaba lucriendo y fueron los hijos los que le animaban a que se fuese suéltate ya suéltate ya suéltala y vete a mí me impresionó es que impresiona ese fenómeno de resistencia a no morir y a pesar del sufrimiento yo no me voy y no me voy ¿es real? absolutamente real alargar la muerte solo con las decisiones hombre alargar la muerte no pero hacer el proceso más duro sí porque al final es como que vas contra tu propio proceso y hacer como que las cosas se hagan más duras al final es miedo ¿no? sí porque yo creo que es el foco la raíz de ese tipo de negación a dejar de vivir ¿no? ¿no? ¿yo? ¿no? yo quería yo quería yo quería yo quería yo quería yo quería yo creo que hay tres Bs que son malditas primero porque es definitiva y el ser humano ante lo definitivo creo que nuestra mente no está el infinito creo que no lo podemos captar es algo eso de decir ya está siempre va siempre eso es lo que dice tenemos el dolor el tránsito al dolor el tránsito al dolor es lo que verdaderamente en mi caso por ejemplo a mí me horribla a mí cambiar a otra esencia no me importa nada pero el cómo hacerlo con dignidad esas muertes que todos hemos visto conocidos de esa gente que se muere con esa crudidad con esa tan lenta tan y por último el que la muerte está negada o sea socialmente yo creo que en nuestro paquete cultural arrastramos una negación a la muerte que la hace ser todavía más dolorosa porque efectivamente como decía la chica nuestros hijos intentamos apartarla y para nosotros es algo con una connotación cultural tan horrenda que lo único que hace estamos apartando un problema que no nos venga de frente es muchísimo más inteligente ir avanzando con ella y decir hija mía si me voy a encontrar contigo porque a vos no se sabe de nadie que te haya quedado aquí para demuestra entonces esas tres en definitiva el dolor y la y la y la y la y la no sé ahora se me ha olvidado el adjetivo pero el negarla me parece que son las tres cosas que hacen de eso un proceso que explica un poco lo que yo creo que decía este señor hay gente que tiene tanto miedo que se agarra que no se quiere ir pero porque no tiene esa serenidad de decir la he conocido tiene que venir y me ha tocado la obra de todas formas es que el miedo a la incertidumbre es es un una un problema que no solamente en cuanto a la muerte porque lo desconocido al final es incertidumbre que se repite constantemente y precisamente por eso muchas veces como que lo vamos postergando para evitar encontrarnos con él porque también como que el asumir que somos finitos que tenemos una fecha de caducidad duele menos mal que no sabemos tanto si lo vivimos es mucho peor vamos distinto tampoco nos gustaría ser inmortales yo desde luego no por eso digo que tampoco nos gustaría haberlo yo desde luego no y lo que no creo que en otra cosa pero he visto gente con fe que no se quería ir y a gente sin fe que lo ha tomado de otra manera o sea hay de todo efectivamente el momento ese creo que es un eso educativo No puede ser que sea, que influya mucho la edad de la persona. ¿En qué sentido? Para aceptar la muerte o no aceptarla. ¿Pero el familiar? No. Lo digo, por ejemplo, yo ya soy mayor y además lo he pedido al Señor, que antes de ver a otro hijo que me morir, que me llegue a mí. Y lo digo de verdad, de corazón. No sé si es porque ya me siento mayor y veo la muerte más cercana y mis hijos dejarían mucho más problemas de niños. No lo sé, será por eso. Pero es que al final también depende de la historia de nuestra vida, porque por lo que entiendo ha tenido la desgracia de perder a un hijo. Que creo que ha tenido la desgracia de perder a un hijo. Dos. Dos. Y eso al final deja una mella muy grande. Ya. Y hace que... Por ejemplo, murió mi marido con ochenta y tantos años. Y yo voy a decir gracias a Dios, porque mis padres estuvieron quince años, mi madre murió muy joven, de treinta y tantos, total. Que yo le daba gracias a Dios el tiempo que había estado casada, que había hecho bolas de oro, sí, dándole gracias a Dios. Cuando murió una de mis hijas, que se dejaba aquí con niños, es que eso no hay quien lo soporte. Y ella, pobre tita, si veía a sus niños, sufría muchísimo. Entonces, es difícil a veces el... Tiene que aceptarla por la muerte, porque no se queda para perderle. Pero, pero... Y porque tenemos fe y la pide uno así, porque si no... Claro, es que la historia hace como que vea las cosas de una forma muy particular y muy dolorosa. Porque tener que haber enterrado, o sea, haber tenido que enterrar dos hijos es durísimo. Y es como que a veces es una negociación, o sea, me voy yo pero que nadie más se vaya. Pero eso no está en nuestras manos. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo que digo, que al final la forma de tramitar nuestra realidad depende mucho de lo que hemos ido viviendo y cómo hemos ido viviendo. Ya. Entonces, somos nuestra historia. Y el dolor hace que usted plantee la muerte como, por favor, primero que me lleven a mí y que no me lleven a otro hijo. Por eso digo que hay mucha diferencia, por lo menos para mí, no sé, todo el mundo. Si una persona se te muere mayor, sabes que es ley de vida. Y entonces lo aceptas, que es que es normal, no te vas a quedar aquí de si mente. Pero cuando es joven te cuesta más afectar. Es que es muy difícil. Pero te cuesta. Es muy difícil. Si ya te pones con los niños, ya entonces es que te mueres. Bueno, con los niños pierdo la cabeza. Es un caso más peor que uno. Yo solamente quería saber cuándo quería tirar del mundo. La niña tenía año y medio, se nos cayó en la piscina y se ha llegado. Y eso es que aquí un poquito, bueno, un poquito, la carentica mía no, porque ahora con mi hija, con cuarenta y tantos años, pues he estado muy triste. Ella me da a la piscina de la piscina, pero mi cabecita estaba ahí, en su sitio. Pero con la pequeñita, no, no, hombre. Los accidentes es que son más difíciles de asumir. Yo creo que era cierto. Pero vamos, soy una persona que sigo para adelante. Y ole por usted. Estoy feliz, a pesar de tener dos personas arriba, o tres o cuatro, muchas veces. Y ya me iré con ellos a alguna vez. Pero la actitud que tiene es, de verdad, buenísima. Yo quería decir una cosa. Yo antes, a la hermana, le he preguntado si ella pensaba en su propia muerte. Estaba haciendo esa experiencia. Yo entiendo, los que somos creyentes, yo como lo soy, para mí la muerte es un encuentro. Y yo no entiendo a un creyente que le tenga miedo a la muerte. Yo personalmente no lo entiendo. Yo entiendo que los haya. Yo entiendo que los haya. Pero yo no entiendo que un creyente profundo le tenga miedo a la muerte. ¿No sabes? Entonces, bueno, es mi opinión. Es mi opinión. Un poquito más tarde. Yo te quiero mucho, Dios, pero un poquito más tarde. Claro, es una pregunta. Es que desde ahí se pueden entender ciertas cosas. Es mi opinión. Bueno, es mi opinión. Y la pregunta es... La pregunta es... No. Y la pregunta es... No, 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 no. Tanto, cuando expresar un poco mi opinión al respecto de que cuando te planteas la muerte como un encuentro... ¿Eh? Para Dios. Una anécdota y termino. Recuerdo un entierro que un sacerdote contó esta anécdota. Dice, cuando un niño nace, él llora y todos ríen. Cuando una persona muere, ella ríe y todos lloran. Ahora se está poniendo de moda el hacer fiestas, incluso antes de haber muerto la persona, para despedirse. Es que hay muchas culturas donde eso se celebra. No, no, ya, pero es que no es que cuando se celebra, cuando se va la persona, cuando fallece la persona, que la persona está a punto de irse, hace la fiesta para disfrutar de su despedida, estándole el cuerpo presente. Y luego ya cuando se muera, pues ya se le llorará. Pero de momento la fiesta se la lleva. Oye, que eso tampoco está mal, ¿no? Digo, la alegría para el cuerpo. Yo he despedido amigas que han muerto por cáncer y con un sentido de decir, qué raro, me estoy muriendo, pero no tengo miedo, ¿no? Era esa sensación rodeada de sus hijas y tal, la sedaron, pero se despertó un poquito, bueno, le bajarían, y se pudo despedir de sus hijas y dice, bueno, quiero que escuchéis esta canción el día que me despidáis. Y entonces, no sé, que pudo organizar su despedida y ella decía, qué raro, dice, pero no tengo miedo y estoy tranquila. Pero claro, porque yo creo que en ese tipo de casos, no sé si os acordáis que hablaba de cómo representamos la muerte, ¿no? Para ti la muerte es un encuentro, con lo cual la forma en la que tú reaccionas ante ella no es la misma que para la persona que la muerte sea un horror. Claro, y si una persona, como estás contando, puede tramitar la despedida, como he dejado todo más o menos organizado, es mi momento. La forma en la que se va es mucho menos resistente, con lo cual es mucho menos traumática, mucho menos dolorosa, no solamente para ella, sino también para la familia, que con la pena del mundo, llorará y se echará de menos, pero no deja de ser un adiós mucho más suave. A mí me encantó, vamos a, no sé las palabras, pero hablando con su hermano, que había perdido a mi amiga también por cáncer, y como lo gestionaron las dos, se llevaban tres años, un cáncer del otro, y decía, dice, yo quiero, yo pagaría por morirme con mi hermana, como mi hermana, dice, pero claro, sé que ha sido muy pronto, ¿sabes? Era como decir, ole mi amigo al decidir a su mujer y ahora a su hermana, ¿no? Como personas que gestionan, como decir, bueno, las hemos disfrutado, el aquí y el ahora, ¿no? Y bueno, pues ojalá tenga yo esa despedida, esa gestión de mi etapa de vida, ¿no? Claro, pero entonces, con este tipo de propósito, al final puede prepararse y preparar a su entorno para cuando llegue el momento, y yo creo que al final esto es algo que tenemos que aprender todos, y que yo, la primera, vamos a dar todo lo que podamos en este momento y vamos a prepararnos para el futuro de la forma en la que a nosotros nos gustaría, porque luego, si pasa, si no pasa, qué viene, no lo sabemos, pero mi predisposición para reaccionar a los embates, a los problemas, a las sorpresas, a los grandes acontecimientos, que igual que pasan muchas cosas malas, oye, también pasan muchas cosas buenas, y muchas veces te colocan tanto como las malas, o sea, que al final, si nos preparamos y jugamos con la predisposición, con la preparación para hacer frente a lo que venga, es como que sientes que tienes la esperanza de que con tus recursos y tu preparación puedes hacer frente de forma satisfactoria, con lo cual, de nuevo, cómo conceptualizamos lo que está por venir es distinto. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que dejamos aquí ya el debate. Sin más, gracias a todos por el coloquio, espero que también. Aplausos. Aplausos.